Bienvenidos una vez más a este curso de gramática para estudio bíblico. Estamos muy contentos de llegar a este punto. Hemos estudiado ya muchos temas relacionados con el estudio bíblico y el componente de la gramática como uno de los grandes recursos que tenemos a la mano para poder hacer una buena interpretación, una buena aplicación del texto. Entonces, después de haber considerado ya en las clases anteriores algunos de los pasos que yo de manera personal sigo de forma secuencial a fin de tomar el pasaje bíblico desde el principio hasta el final, poder hacer un buen estudio con base en la gramática, hoy les voy a compartir un punto que quedó en suspenso en el video anterior y es el asunto de la diagramación. Para eso voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy a hacer un repaso visual de lo que hemos visto en los temas anteriores y así daremos comienzo hoy en forma al tema que nos ocupa. El objetivo de la clase de hoy es darles una imagen visual de lo que es el diagrama estructural o el diagrama diagrama gramatical o diagrama de flujo de texto, no importa el nombre que le des, les voy a hablar de algunos beneficios de esa herramienta y después vamos a hacer ejercicios para que vean cómo se hace un diagrama estructural gramatical. Bueno, entonces comparto mi pantalla con ustedes para comenzar. Muy bien, y he preparado aquí unas diapositivas para mostrarles de modo que pudiera ser más fácil para ustedes estar aquí atentos a las notas. Permítame. Muy bien, ok, como pueden ver ustedes en la pantalla, espero que lo puedan ver, aquí dice 12 pasos del estudio gramatical de un texto. Ya hemos visto esto en las clases anteriores, esto simplemente es un repaso. Yo les he dicho que cuando yo me siento y empiezo a estudiar un pasaje bíblico, normalmente limito el estudio que estoy realizando a un pasaje que trata de tener una idea central, un párrafo o perícopa. Entonces, ya que tengo mi pasaje seleccionado, hago una oración poniéndome en las manos de Dios, rogándole que su Espíritu Santo me ilumine para poder entender el pasaje y ya después de esa oración comienzo a leerlo de manera cuidadosa en mi Biblia. Normalmente lo leo en la Biblia de las Américas, lo leo con atención y con un bolígrafo o con un lápiz a la mano y empiezo a subrayar o si lo estoy leyendo en mi Biblia digital o en mi computadora, pues con alguna de las herramientas que sirven para subrayar o para señalar. Y lo estoy leyendo y empiezo a observar, a observar. Si es necesario lo leo en diferentes versiones. Muchas veces yo lo leo en el idioma original e incluso hago la traducción del original al español cuando tengo el tiempo, ya que hice mi propia traducción literal al español. Entonces, identifico cualquier palabra que yo no entienda claramente y hago un estudio de su significado. Y aquí estamos ya en el punto número 3. Entonces, para ese punto lo que yo hago es cualquier palabra que yo no entienda, tanto en español o su significado más profundo a la luz de su contexto, entonces hago el estudio de esa palabra. Ya que descifré el significado de cualquier palabra. Entonces, ahora trato de identificar las oraciones gramaticales dentro de mi párrafo. La separo y para eso normalmente, pues, uso una simbología que yo ya he adoptado, en el que subrayo los sustantivos, encierro en un círculo los verbos, encierro entre corchetes cuadrados el objeto directo, entre líneas diagonales, el objeto indirecto, subrayo con una línea punteada, los adjetivos, encierro en un círculo punteado, los verboides, o sea, los infinitivos, los participios, los gerundios, con una línea quebrada de zigzag, subrayo, los adverbios y también los complementos circunstanciales y todas las palabras conectivas con comillas. Bueno, con ese símbolo, con esos símbolos dentro de mi propio texto, allí hago esas observaciones y eso me permite identificar las oraciones a mí. Después empiezo a descubrir la estructura o el flujo, cómo se relacionan las frases y las cláusulas unas con otras a través de las conjunciones, una oración, cómo se conecta con la otra. Yo les dije en la ilustración del esqueleto, cuáles son las coyunturas entre los grandes miembros del cuerpo. Así mi párrafo tiene varias porciones, pero cómo se relacionan una porción con otra, esa es la estructura. Yo les dije que me fijo en el modo de los verbos, en el tiempo de los verbos y en las relaciones lógicas a través de las palabras conectivas o a través del sentir, de la lógica que el pasaje va desdoblando porción por porción. Y después tenemos, yo me brinqué en ese punto del número 5 al número 7 y les dije que después de que he observado eso, empiezo a redactar mi bosquejo exegético, es decir, exégesis es sacar del texto la información, no metérsela, no forzar mi idea preconcebida, eso sería exégesis. Lo contrario es exégesis, es sacar la información del texto con fidelidad. Y se llama bosquejo exegético porque es un bosquejo que trata de ser fiel al texto, tanto en contenido como en estructura, es decir, contenido, lo de las oraciones y estructura, lo del número 5. El 4 y el 5 son el fundamento para bosquejar. Ya que hice mi bosquejo, debajo de cada punto y de cada subpunto, hago los comentarios necesarios, ya sean explicativos, aclaradores, este, y de aplicación relacionados con ese fragmento del estudio. Al final, ya que termino de hacer todo, escribo la idea central. Y después de que he hecho mi propio comentario del pasaje, reviso otros comentarios cuando tengo el tiempo, para estar seguro que no malinterpreto alguna parte del texto. Y si encuentro algún error que cometí, lo corrijo, número 10. Y ya si puedo, me esfuerzo por compartir con alguien lo que yo aprendí. Siempre me aseguro de dar gracias a Dios por lo que me concedió. Al principio hago una oración pidiéndole que me dé la iluminación para entender y al final termino agradeciéndole que me lo concedió. Y también le pido que me dé la facultad de poner en práctica lo aprendido y que también le conceda a mi esposa, nuestros hijos y a mis hermanos en Cristo, en mi iglesia local, empezando por los líderes y sus familias, también a poner en práctica esa verdad, a descubrirla, a recordarla, a obedecerla. También oro por nuestros compañeros pastores y líderes de otros ministerios dentro y fuera de nuestro país y por cinco familias misioneras que nuestra iglesia apoya en otros países del mundo. Pido lo mismo. Digamos que ese es un recorrido rápido de los pasos. Ahora bien, en el número 6, que es el de diagramar, aquí le puse opcional. Y eso lo puse así porque no siempre tengo el tiempo para hacer un diagrama gramatical del pasaje, pero muchas veces sí tengo el tiempo o me doy el tiempo para hacerlo. Y cuando esa es la oportunidad, ¿qué es un diagrama y cómo se hace? Bueno, esas dos preguntas las vamos a contestar en la clase de hoy. Entonces, hablando del diagrama estructural, lo primero que debemos de decir es, un diagrama estructural es reacomodar las oraciones de mi pasaje bíblico de una forma que me permita a mí entender su flujo lógico como hablamos en español. Es decir, copio de mi pasaje bíblico en una hoja en blanco las oraciones que he encontrado en mi pasaje bíblico, las copio en el orden lógico que seguimos en español, que es el de sujeto y predicado. Y para ser más específicos, el núcleo del sujeto, después seguido por el núcleo del predicado, es decir, un sustantivo seguido por un verbo y después identifico el objeto directo, si es que lo encuentra la oración, el objeto indirecto y debajo del núcleo del sujeto, debajo del sujeto, anoto los adjetivos o los modificadores que encuentro y debajo del predicado, los modificadores del predicado. Y con esta, con esta reorganización del texto sobre una hoja de papel, me deja ver claramente el orden de los componentes y la jerarquía. Eso es un diagrama estructural. Ahorita van a ver ustedes los ejemplos. Debo de decir que tiene varios nombres. El diagrama estructural, dependiendo las fuentes que consultes, lo puedes encontrar como diagrama gramatical, diagrama estructural gramatical, diagrama de flujo de texto. Si tú tuvieras el software bíblico Logos, hay una herramienta, ahí en el menú herramientas o tools, hay un desplegado y si tú lo bajas y buscas, hay uno que se llama flujo de texto. Y esa es una forma en que en Logos tú puedes hacer tus diagramas gramaticales. Bueno, entonces, en cuanto a esto, en cuanto a la introducción, pregunto yo, ¿está claro por ahora en términos básicos lo que es el diagrama estructural? ¿Ya entendieron de qué estamos hablando en términos básicos? Muy bien. Entonces sigo compartiendo mi pantalla con ustedes. Continúo con la explicación. Entonces, ¿qué beneficios hay de usar un diagrama estructural? Bueno, los siguientes. Cuando menos, yo voy a mencionar tres beneficios. Seguro que hay más, pero voy a limitarme con estos. Beneficios del diagrama de mi, de diagramar mi texto. En primer lugar, al hacer el diagrama estructural, el diagrama gramatical, yo puedo, como ya lo describí ahorita, reorganizar. Puedo reorganizar los componentes de de la oración gramatical. Como yo les dije, parte de mi trabajo al hacer el, el, las observaciones, este, yo quiero, yo quiero saber dónde está el sujeto, dónde está el predicado, el objeto directo, el objeto indirecto y todo eso. Entonces, como parte de mi trabajo, entonces, yo quiero identificar esos componentes, pero me ayudan mucho cuando yo soy capaz de reorganizarlos para poder tener bien claro la secuencia, la secuencia. Entonces, el diagrama estructural me permite hacer eso, me permite reorganizar los componentes de la oración gramatical con el orden que yo tengo acostumbrado en el idioma en que yo pienso y que yo me comunico, que es el español en este caso. Entonces, ese es un beneficio de hacer el diagrama estructural. Un segundo beneficio es que yo puedo ver, yo puedo ver la jerarquía, es decir, la, 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 la orden de la idea principal, las ideas subordinadas, tal y como usando las, las palabras del texto mismo. El diagrama estructural me deja ver la jerarquía y también la conexión entre los, entre los elementos de cada oración gramatical. Cuando yo leo mi pasaje en la biblia, pues ya está todo acomodado como el autor quiso dejárnoslos. Pero a través del diagrama estructural yo puedo no solamente reorganizar los componentes, sino que puedo identificar claramente la jerarquía y cómo se relacionan unos componentes con otros. Un tercer beneficio de la, de la, de la diagramación es que me facilita mucho hacer el bosquejo porque como de manera visual yo ya puedo identificar los niveles jerárquicos de las oraciones, eso es el fundamento para la construcción del bosquejo exegético. Esos son cuando menos tres beneficios de el diagrama estructural. Ahora sigamos a los pasos. ¿Cuáles son los pasos para identificar el diagrama estructural? Bueno, los pasos son, una vez más recalco, identificar los componentes de la oración gramatical con los dibujos, con los símbolos que yo ya les he mencionado. Ahora, este paso número uno que estoy haciendo aquí, en realidad es lo mismo que el paso cinco. Miren lo que les, lo que, lo que les dije. Perdón, con el que el paso cuatro y que el paso cinco juntos. Ahí yo estoy juntando el cuatro y el cinco donde identifico cada componente, cada elemento de la oración gramatical y también las palabras conectivas y las relaciones entre los elementos de la oración gramatical. Entonces, el paso cuatro y el paso cinco, juntándolos en un solo paso, es lo mismo de lo que acabo de decir. Ese sería el número uno de, de los pasos para diagramar. ¿Ok? Bueno, entonces ya dijimos, identifico los componentes de la oración gramatical y entonces comienzo a construir el diagrama con una simbología especial. Entonces, no confundan ustedes los símbolos que uso dentro del texto. Entonces, esto es dentro del texto, en mi Biblia. Uso ciertos símbolos que yo ya les enseñé. Pero para construir el diagrama, esto es fuera del texto. Fuera del texto. Ay, mi letra está muy fea hoy. Ok, fuera del texto. Pero yo creo que es mejor si ustedes lo ven. Así que se los voy a ilustrar ahora. Simplemente se los he escrito de manera resumida. Los pasos para diagramar es primero identifica los componentes y después construye el diagrama. Ahora veamos esto en detalle. ¿Sí? Veamos los detalles de cada uno de estos pasos. En el primer paso es un repaso de lo que ustedes y yo ya hemos estudiado antes. Observen aquí. Para identificar los componentes de la oración gramatical, yo uso cierta simbología o ciertos códigos. Y yo ya les enseñé acerca de eso. Yo les dije, por ejemplo, que identifico los sustantivos o el núcleo del sujeto siempre los subrayo. Y el núcleo del sujeto siempre, siempre, siempre va a ser un sustantivo o el componente que sustituye a un sustantivo es el pronombre. Y si no encuentro ni un sustantivo ni un pronombre, entonces será un elemento sustantivado. Es decir, algo que funciona como sustantivo. ¿Está claro? Ahora, entonces voy a subrayar los, aquí tengo un pasaje a mi lado derecho en mi pantalla, que es Colosenses 3, versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 6. Y esta parte se llama Deberes Sociales de la Nueva Vida en la versión Reina Valera. Y entonces les voy a hacer el ejemplo para recordarles lo que yo debo observar en mi pasaje. Entonces voy a identificar todos los sujetos de las oraciones que yo encuentre aquí en mi pantalla. A ver, déjeme ver si puedo. Ay, no puedo. Bueno, lo voy a hacer ahí, está muy chiquito el pasaje. Vamos a ver si, yo esperaba poderlo ampliar, pero no pude. Pero lo vemos, pero ahí se ve. Ah, bueno, ok. Entonces, aunque está muy chiquito, se lo voy a ilustrar. Entonces dice, casadas, aquí hay un sustantivo, estar sujetas a vuestros maridos, otro sustantivo, como conviene en el Señor, sustantivo, maridos, amada a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas, hijos, aquí hay otro, hijos, obedecer a vuestros padres, en todo porque esto es agradable al Señor. No estoy muy contento porque se ve muy chiquitito. Es más, tengo una idea, permítanme. Este, lo voy a ampliar. Sería, si no me equivoco, a ver, ¿dónde está? Vista, vista, vista. Aquí. Bueno, más fácil. Ok. Ahí está más grande, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ya no nos vamos a quedar ciegos ahí tratando de ver las letritas. Nos quedamos con el versículo 21. Sigo subrayando. Padres, no se asperéis a vuestros hijos. Lo voy a hacer con el rojo para que esté más, más evidente. No se asperéis a vuestros hijos para que no sean, no se desalienten. Siervos. Bueno, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Simplemente, los sustantivos y especialmente los sujetos, yo los subrayo. Y luego, los modificadores del núcleo del sujeto, es decir, las palabras que modifican los sustantivos son normalmente adjetivos. Entonces, yo voy a buscar los adjetivos, frases preposicionales, cláusulas subordinadas, adjetivas. Todo esto, se podría decir que tiene forma de adjetivo, porque el artículo es un adjetivo, la frase preposicional funciona como un adjetivo, y la cláusula subordinada de tipo adjetival, pues no es otra cosa que un adjetivo en forma de oración gramatical. Recuerden, ¿qué es un adjetivo? Lo que modifica un sustantivo. ¿Correcto? Por lo tanto, cualquier componente de una oración que modifique un sustantivo es un adjetivo o es un elemento adjetival. Es decir, es algo que funciona como adjetivo. Vamos a encontrar adjetivos ahora en el pasaje. Ok, vuelvo a empezar aquí desde arriba. Dice, casadas. Bueno, en realidad, casadas es un adjetivo. Podría estar a debate. Este es un verbo, estad sujetas. Vuestro es adjetivo, posesivo. Maridos es sustantivo. Conectivo, como, conviene. Esta es una frase preposicional. Miren lo que les decía. Esta es una preposición, la preposición en, y este es el complemento de la preposición. Entonces, en el Señor. Como conviene en el Señor. Aquí esta es una frase preposicional. Es frase porque no tiene verbo, pero es frase porque tiene más de una palabra. Una, dos, tres. Entonces, es una frase preposicional y se llama frase preposicional porque empieza con una preposición y tiene un complemento. Complemento de la preposición. Que en este caso es un sustantivo con su artículo el. Bueno, entonces, esta frase preposicional modifica al verbo conviene. Ok. Entonces, la voy a poner así como modifica un verbo, la voy a poner así como si funciona como adverbial. Y luego dice maridos. Este sí es sustantivo. Amad. Este es el objeto. Aquí este es el objeto directo a vuestros maridos y este es el objeto directo de este imperativo a vuestras mujeres que a su vez es un sustantivo. Y es normal porque el complemento u objeto directo siempre lleva un sustantivo a vuestras. Vuestras es un adjetivo. Y palabra conectiva. No seáis ásperos. Es una perífrasis verbal. Es decir, tres palabras que funcionan como verbo. No seáis ásperos. Estrictamente hablando, ásperos es un adjetivo. Y el verbo sería no seáis. Pero como yo ya sé que en griego este versículo es uno solo. No seáis amargados o no se amarguen. Pero bueno, no me voy a desviar ahorita con el griego. No es desvío, pero es distracción. Ok. Lo voy a poner así. Funciona como verbo todo esto. Con ellas o aquí funcionaría como objeto indirecto para ellas. Ok. No sean ásperos con ellas. Que este es un pronombre. Sustituye a casadas o a mujeres. El texto griego literalmente dice mujeres. Gunaika. Mujeres en griego. Luego dice hijos. Obedecer. Este es objeto indirecto. A vuestros padres en todo complemento preposicional. ¿Por qué conjunción? Esto agrada es el verbo. Al señor es el objeto indirecto. Padres, no exasperéis. A vuestros hijos es el objeto directo. Este es adjetivo. ¿Para qué? Esto es una conjunción que nos está coordinando la siguiente enunciado u oración. No se desalienten en un circulito porque es verbo. Bueno. Siervos, obedecer es el verbo en todo a vuestros amos terrenales. Todo eso es el objeto indirecto. Este es el sustantivo. Este es adjetivo. Vuestros amos. Y este es otro adjetivo. Terrenales. No sirviendo. Este es un gerundio. Observan en un círculo punteado. Porque no es verbo principal. Ando, endo. Viendo el objeto directo del gerundio. Es el complemento directo. ¿Cómo? Aquí es conectivo. ¿Cómo? Los que. Este es un pronombre relativo. Me está subordinando. Esta es una cláusula subordinada. Los que quieren agradar a los hombres. Quieren es verbo. Quieren agradar es una perífrasis verbal. Y el objeto directo de esa perífrasis. Que no es otra cosa que una oración subordinada de la anterior. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra que me lo refiere. Sino. Conectivo de contraste. Con corazón sincero. Temiendo. Otro gerundio. Entonces esta es otra oración subordinada. Temiendo a Dios. Objeto directo. Y este es un circunstancial. De modo. Con corazón sincero. Y todo. Este es conectivo. Adjetivo. Todo. Lo que hagáis. Esto. Es una cláusula subordinada sustantiva. Es decir. Este es el sujeto. No. Este es el complemento directo. Hacedlo. Haced lo que. Todo lo que hagáis. Hacedlo. Esto es una cláusula subordinada sustantiva. Porque todo esto. Que es. Lo que hagáis. Es una oración. Gramatical. Porque ahí tiene un verbo. Pero está funcionando. Pero está funcionando como un sustantivo. Funciona como un sustantivo. Y este sustantivo es el objeto directo de este imperativo. Entonces. Haced todo lo que hagáis. Entonces. Vuelvo a decir. Nada más para que vean a veces. ¿Qué complejo se puede convertir el análisis de una frase? Esta es una cláusula subordinada sustantiva objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque funciona como objeto directo. Espero no confundirlos. Pero solamente estoy haciendo el análisis gramatical. Y ahora lo voy a decir de manera sencilla. Nomás ahorita lo quise hacer de manera completa. Entonces estoy haciendo. Y es un conectivo. Todo lo que hagáis funciona como sustantivo. Así lo dejo. Hacedlo. En realidad es el imperativo. Haced. Y este es el objeto directo. Que es lo mismo que esto. Lo. ¿Y qué es lo? Todo lo que hagáis. Pero así lo vamos a poner todo junto. Para no. Hacedlo. Al menos yo entiendo. Lo que estoy subrayando. Hacedlo. De corazón es complemento circunstancial. De modo. Como. Conectivo. Para el señor objeto indirecto. Y. No. Para los hombres. Otro objeto indirecto. Que hay dos objetos indirectos en este. Bueno. Ya con eso baste para los ejemplos. Con esta ilustración. Lo que yo estoy tratando de hacer para ustedes. Es. Ilustrarles. Entonces. Como primero hay que identificar los componentes. De la oración gramatical. Subrayando los sujetos y los sustantivos. Los adjetivos con línea punteada. El núcleo del predicado. Que debe ser un verbo con un círculo. Como ya les ilustré. En la hoja anterior. Ya sea el verbo simple. Un verbo compuesto. Como el verbo haber. Que decimos. He comido. Yo les expliqué en el video del verbo. Esto es un verbo compuesto. O las perífrasis verbales. Que son. Combinar dos verbos. Como. Quiero jugar. Este es un infinitivo. Ar, er, ir. Y este es el verbo. Pero al juntarlo. Creo una especie de verbo nuevo. Y a eso llamamos. Perífrasis verbal. Esto es un verbo compuesto. Los verbos compuestos. Los hay de dos tipos. Yo les expliqué en su debido momento. Bueno. De varios tipos. Un verbo compuesto es. El auxiliar haber. Más un participio. O. En las voces pasivas. El verbo ser o estar. Más un participio. Como decir. Yo. Fui visitado. Yo. Estuve dormido. Esas son voces pasivas. O también los tiempos progresivos. Que es el verbo ser. O estar. Más un gerundio. Como cuando yo digo. Cuando yo digo. Estoy caminando. Estoy corriendo. Esas son. Formas progresivas. Verbos compuestos. Y las perífrasis verbales es. Cualquier otro que no use el verbo haber. O el verbo ser o estar. Pero que sean. Dos o más verbos. Esas son las perífrasis verbales. Ok. Todo eso. En mi texto. Dentro del texto. En la hoja de mi Biblia impresa. Yo lo voy a identificar. Con un círculo. Como ya les ilustré. En la hoja pasada. Miren. Ahí están los verbos. Ustedes los vieron. Ahí están los verbos. En circulito. Y luego. Los complementos. Hay tres tipos de complementos. Yo ya les enseñé. El complemento directo. Que también llamamos objeto directo. Y ese lo encierro en el texto. Con corchetes cuadrados. El complemento directo. Que también llamamos objeto indirecto. Y eso lo encierro yo. Con líneas diagonales. Y el complemento circunstancial. Que hay de diferentes tipos. De modo. De propósito. De tiempo. Etcétera. Esos. Los subrayo con una línea. Una línea quebrada. Ustedes ya vieron en los ejemplos. Acá atrás. Miren. Les voy a. Les voy a volver a. A enseñar. Aquí en más grande. Entonces. ¿Cómo lo hicimos? Bien. En el ejemplo de Colosenses. Ustedes pueden ver por ejemplo. Pueden ver los verbos encerrados. En los círculos. Que acabamos de hacer. Ustedes pueden ver. Los. Los complementos. Directos. Los encerré en corchetes. Como aquí miren. Este es un complemento directo. Con corchetes. Aquí también. Adiós. Lo encerré en corchetes. Luego. Luego el. El complemento indirecto. Con líneas diagonal. Aquí está uno. Al señor. Aquí hay otro. A vuestros amos terrenales. Es el complemento indirecto. Es lo mismo que objeto indirecto. Y luego tenemos los circunstanciales subrayados. Con líneas quebradas. Como con corazón sincero. Hay uno aquí. Y acá. En todo. Observan. Entonces. Esas son las. La simbología que usamos. Para identificar. Dentro del texto. Los diferentes. Elementos. Otras cosas que. Hacemos son. Buscar los modificadores. De los verbos. A veces no va a ser. Ni objeto directo. Ni objeto indirecto. Ni complemento circunstancial. A veces van a ser. Adverbios. Frases preposicionales. Como les enseñé hace rato. Y las cláusulas subordinadas. Recuerden. La diferencia entre una frase. Es que. No tiene verbo. Mientras que las cláusulas. Sí tienen verbo. ¿Está claro? Y ya les dije. Ustedes tienen toda una clase que les di. La clase de las cláusulas. Busquen el video que se llama cláusulas. Fue hace como cuatro clases atrás. Donde les expliqué que hay cláusulas de tipo sustantivas. Cláusulas de tipo adjetivas. Cláusulas de tipo adverbiales. Se llaman cláusulas sustantivas. Porque funcionan como un sustantivo. Es cláusulas adjetivas. Porque modifican a un sustantivo. O sea. Funcionan como adjetivo. Y cláusulas adverbiales. Porque. Porque funcionan como un adverbio. Es decir. Modifican a un verbo. Modifican a un adjetivo. O modifican a un adverbio. Luego también yo les dije. Hay un video completo. Que se llama verboides. O verbos no finitos. Que parecen verbos. Pero no son verbos. Y son los adjetivos. Son los infinitivos. Las palabras que terminan en. Ar. Er. Ir. Y luego los gerundios. Los que terminan en. Ando. Endo. Y los participios. Los que terminan en. Ado. Ido. Si son regulares. Y si son irregulares. En. To. So. Icho. Caminado. Corrido. Pero no dices morido. Dices muerto. Muerto. No dices satisfacido. Dices satisfecho. No dices. Un ejemplo con so. Bueno. Se me olvidó. Pero. Ya di todo un video acerca de eso. Esto nada más es recordatorio. Y ya vimos nosotros. Otros modificadores directos. Como adverbios. Frases preposicionales. Cláusulas. En los ejemplos anteriores. Nomás para que vuelvan a verlos. Volviendo a los ejemplos. Yo les dije. Por ejemplo. Vamos a ver. Este. Por ahí una frase preposicional. Yo me acuerdo que. Y una cláusula. Yo les dije. Que había una cláusula subordinada. Adjetiva. En el ejemplo aquel. Este. Vamos a ver. Aquí a un gerundio. Observan otra vez. Ando yendo. Ah. Permítanme. Este. Es el que necesito. Sabiendo. Este es gerundo. Porque tiene endo. Por acá había otros. No. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Veamos. Yo me acuerdo que vimos. Unos gerundios. Y también unos. Infinitivos. ¿Dónde está? No los veo. Pero bueno. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Para no volver a repetir lo mismo. Mejor prosigo. Entonces. Dijimos que estamos observando dentro del texto los diferentes componentes usando la simbología. Además de observar los modificadores del núcleo del predicado. Ya observamos los modificadores del núcleo del sujeto. Que son adjetivos o cosas adjetivadas. Observamos los verbos que son el núcleo del predicado. Y sus modificadores y sus complementos. Y también las palabras conectivas con los corchetes estos. Y con palabras conectivas nos referimos a conjunciones. Y hay algunas preposiciones. No todas. Solo las que son claves conectando elementos. Las reconozco. Como en el ejemplo que vimos antes. Si ustedes se acuerdan aquí. Aquí yo subrayé muchas palabras conectivas o muchas conjunciones. Vamos a ver algunas de los ejemplos. Miren. Aquí hay una de las que subrayé. Y. Observan. Vamos a ver otra de las que subrayé. ¿Por qué? Aquí hay otra. Miren. ¿Por qué? Y luego. Aquí hay otra. ¿Cómo? Son puros conectivos. Y. Y. Entonces todo eso es parte del trabajo de la simbología que uso en el texto. Entonces acuérdense. Ahorita simplemente estoy detallando una vez más. Ya he explicado mucho esto. Pero lo recalco porque es importante para mí. Y esa simbología me ahorra tiempo. Porque dentro del texto puedo hacer todas esas observaciones. Ya terminé. Ya terminé de identificar todos los componentes. Ahora me voy a ir a construir. Ya voy a construir mi diagrama. Ahora ya voy a construir mi diagrama. ¿Ok? ¿Cómo se construye el diagrama? Y aquí les hice yo un. Este. Déjenme hago más chico esto. Lo más chico que se pueda. Yo les hice aquí un ejemplo. Entonces ahorita estamos aquí. En la parte del diagrama. ¿Cómo se construye el diagrama? Bueno. Se construye de la siguiente manera. Observen por favor. Es importante. Permítanme. Marcador. Ok. Entonces yo voy a construir. Para construir el diagrama estructural. Yo voy a dibujar una línea recta. En una hoja de papel. O en una hoja digital. Como la que tengo aquí delante mío. Una línea recta. Con esa línea recta. Entonces yo voy a. Ya que identifique. Dentro de mi pasaje. Yo ya identifique. Los elementos. Los componentes ahí. De mi pasaje. De los que yo ya mencioné. Entonces yo ya los identifique. Ahora lo que yo voy a hacer es. Escribirlos. De una manera. Siguiendo un orden lógico. Ok. Siguiendo el orden lógico. Entonces yo les dije. Dentro de la línea. Que yo ya escribí. Voy a anotar. El núcleo del sujeto. Al principio. Y después voy a escribir. El núcleo del predicado. Bueno. El núcleo del sujeto. Yo normalmente. Lo subrayé. Dentro del texto. Ahora ya estoy fuera del texto. En una hoja en blanco. Escribo el núcleo del sujeto. El núcleo del predicado. Que es un verbo. Es decir. Lo que está encerrado. En el círculo. En mi Biblia. Y luego el complemento directo. Es lo que yo encerré. En corchetes. Es lo que sigue. Y luego el complemento indirecto. Es lo que yo encerré. En líneas diagonales. Entonces yo ya tengo. Esas observaciones. En mi texto. Y solo las transfiero. Aquí a mi diagrama. Y como lo voy a hacer. Como ya expliqué. Las pongo sobre una línea recta. Y después voy a separar. El núcleo del sujeto. Del núcleo del predicado. Con una línea. Que atraviesa la línea recta. Observan. Luego el núcleo del predicado. Se separa del objeto. Objeto directo. O complemento directo. Que es lo mismo. Por una línea. Sin cruzar. La diagonal. Perdón. Sin cruzar el paralelo. Sin cruzar la línea principal. Se detiene ahí. De forma perpendicular. Y luego. Separo el complemento directo. Que es lo mismo que objeto directo. Del objeto indirecto. Lo separo con una diagonal. Que no cruza. La línea principal. Y así yo ya hice. El primer. La primera línea de mi diagrama. Digamos que sería así. Sujeto. Verbo. O sustantivo. Un verbo. Objeto directo. Objeto indirecto. Y aquí. Así se separa. Así. Así. Y por qué son esta línea para acá. Porque siempre viene de otro pensamiento atrás. A menos que sea la primera frase del libro que estoy estudiando. Así se hace el diagrama de forma inicial. ¿Está claro? Bueno. Ya les di entonces el ejemplo de la primera línea. Entonces la primera línea que tiene los componentes principales ya quedó. Que es esta primera línea. Ok. Ahora debajo del núcleo del sujeto. El corazón del sujeto es un sustantivo o un elemento sustantivado. Dije. El núcleo del sujeto es un sustantivo. Puede ser un sustantivo. Un pronombre o un elemento sustantivado. Ok. Pero si aquí por ejemplo. Por darles un ejemplo. Aquí dice. Jesús lloró. Así dice un versículo de la Biblia. Entonces yo lo haría así. Jesús lloró. Jesús es el núcleo del sujeto. Y lloró es el núcleo del predicado. O si uso la simbología que yo use. Jesús. Así se vería en mi Biblia. Lloró. ¿Está claro? Otro ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Observen. El texto dice. Amó. Dios. Al mundo. Así dice el texto en la Biblia. Pero en el diagrama va a decir así. Dios es el sujeto. Amó es el verbo. Al mundo. Es el objeto directo. Ahora yo lo voy a trasladar a forma de diagrama y queda así. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. ¿Sí? ¿Cómo lo amó? De tal manera. Este es un complemento preposicional. Porque empieza con una preposición de tal manera y no hay verbo. Y este se desprende del verbo principal. Amó. Este es un complemento preposicional. Una frase preposicional, por así decirlo. Una frase preposicional. De tal manera, Dios amó al mundo que... ¿Ok? Bueno. Entonces, borro aquí para que quede claro. Estamos viendo cómo se va construyendo el diagrama estructural. Entonces, debajo del núcleo del sujeto, yo trazo una línea y se escribe el adjetivo que modifica ese sustantivo. Cualquier frase preposicional que modifique ese sustantivo y cualquier cláusula subordinada que modifique a ese sustantivo. Si yo resumo estas tres cosas que modifican al sustantivo, al sujeto, yo las puedo llamar modificadores. ¿Por qué hacen eso? Modifican, agregan información al sujeto. Modificadores. Y yo podría llamar a todos estos componentes que agregan información al predicado, modificadores del predicado. ¿Está claro? Bueno. ¿Como cuáles modificadores del predicado podría encontrar? Debajo de... Debajo del verbo. Acuérdense que esto es un verbo. Cualquier adverbio. Entonces, se baja una línea y ahí se escribe el adverbio. Cualquier complemento circunstancial. El complemento directo u objeto directo va arriba. Y el complemento indirecto, o lo mismo que objeto indirecto, va arriba de la línea. Pero los complementos circunstanciales van acá abajo. ¿Está claro? Y siempre son introducidos con una palabra conectiva. ¿Dónde? ¿En? ¿Cuándo? Etcétera. Bueno, esas palabras conectivas quedan aquí flotando. No tienen línea. Antes del complemento circunstancial. Si es un adverbio, un complemento circunstancial o una oración coordinada. Es decir, un complemento circunstancial, esto que estamos viendo, no tiene verbo necesariamente, aunque podría tenerlo. Pero funciona como un complemento circunstancial. Mientras tanto, que las oraciones coordinadas, estas son, como quien dice, estos son elementos, estos son elementos gramaticalmente subordinados. Estas no son gramaticalmente subordinadas a este verbo, pero sí lo son estructuralmente. Es decir, se relacionan en cuanto a la lógica de la estructura debajo de este verbo, ya sea por secuencia o por potencia. Por causa del modo del verbo, lo que sea. Pero pueden ser de causa. O sea, cuando ustedes encuentran una oración que dice esto y luego dice, ¿Por qué? Como, porque de tal manera amó Dios al mundo empieza con un por qué. Quiere decir que este versículo responde a un versículo, algo que se dijo antes. Porque así como Dios levantó, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. Estoy citando Juan 3, 14 y 15. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dice, ¿Por qué? Está conectando el 16 con los versículos anteriores. Y esa es una oración subordinada, coordinada, perdón, de tipo causal, porque nos habla la causa porque es un por qué. Pero puede ser de otro tipo la oración coordinada. Puede ser de modo o modal e introduce con un como. O puede ser de consecuencia. Puede ser una oración coordinada, consecuente, porque nos da la consecuencia de algo. Esto, 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 ¿Para qué? Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para qué, para buenas obras. Pero esa es una frase, es un mal ejemplo, porque esa es frase, no es oración. Pero estamos diciendo si la oración completa empieza con un para qué o un afín de qué, entonces es una oración coordinada, pero se va a diagramar debajo del verbo anterior. Porque estos tres conectivos, de forma, en el flujo de la estructura, los subordinan. Aunque en el poder de la gramática son coordinadas, por el flujo de la lógica de la oración gramatical se subordinan en el diagrama. Bueno, debajo del complemento directo, como es un, el complemento directo siempre va a ser un sustantivo, al igual que el sujeto, entonces puede ser modificado, al igual que el sujeto, por un adjetivo, por una frase preposicional o por una cláusula subordinada. Olvidé, olvidé, olvidé que aquí debajo del verbo también podría agregarse frases preposicionales. Entonces sería uno, un componente más que aparecería debajo, que es igual que esto, miren. También los verbos pueden tener frases preposicionales. Hay que prestar atención debajo de qué parte está. Bueno, el complemento directo puede ser modificado por un adjetivo, por una frase preposicional y por una cláusula subordinada. Si ese es el caso, se coloca entonces aquí debajo al diagramarlo. Y el complemento directo también, si tuviera un adjetivo, una frase preposicional, se pone debajo. Ahí es donde se va colocando en el diagrama. Bueno, este es solo el principio. Este es un cuadro completo de cómo se va construyendo un diagrama. Ahora les voy a enseñar otros fenómenos que hay que reconocer a la hora de construir el diagrama. El primero, cuando hay varios sujetos. A veces es que en la oración gramatical, bueno, al diagramar tú pones el sujeto, el verbo, el objeto directo, objeto indirecto. Y luego así los separas. ¿Está claro? Entonces así quedaría nuestro diagrama. Pero qué tal si en lugar, y les voy a dar un ejemplo. Entonces, tú comes pan, vamos a poner, tú compras, tú compras pan para la familia. Ahí está un ejemplo. Entonces así quedaría el diagrama. Tú eres el sujeto, compras es el verbo, pan es el objeto directo, para la familia es objeto indirecto. Pero qué tal si en lugar de encontrar esto, encontramos tú y yo compramos pan para la familia. Para la familia. Entonces en este segundo ejemplo, aquí está el verbo, compramos, objeto directo, objeto indirecto, y estos dos son el sujeto. Entonces, si yo quiero diagramarlos, lo que voy a hacer es lo siguiente. El diagrama quedaría así. Voy a borrar este otro para que me dé espacio. Noten la diferencia. Ya no queda todo sobre la línea. Trazo una línea y aquí hago esto. Si quiero lo puedo hacer así. Tú y yo. Compramos y luego aquí va la línea que cruza. Aquí la de objeto directo y aquí la de objeto indirecto. Entonces aquí tengo sujeto uno, sujeto dos y el conectivo va en el centro. Y. Para que me diga y. Entonces aquí está el verbo. Compramos. El objeto directo, pan. Y el objeto indirecto para la familia. Esto es si yo tengo un sujeto compuesto. Que es más de un sujeto realizando la acción. ¿Está claro? Muy bien. Ahora. Si en lugar de tener varios sujetos, tengo varios verbos, varios predicados. Entonces el diagrama se modifica de la siguiente manera. Entonces, digamos, usando el ejemplo. Tú fuiste, compraste y trajiste el pan para la familia. Entonces, en este ejemplo, mi diagrama quedaría así. Aquí está la línea. Y aquí están tres verbos. Aquí se quebra. Aquí está el objeto directo y aquí el objeto indirecto. Y así estaría el diagrama de este ejemplo de esta oración gramatical. ¿Ok? Esto es si el núcleo del predicado es compuestos. Si es un predicado compuesto, un núcleo del predicado, varios predicados. Siguiente ejemplo. Letra C. ¿Qué si en lugar de ser el sujeto el que es múltiple o los verbos es los objetos directos o los objetos indirectos? Les voy a dar un ejemplo más. Entonces, yo pongo por ejemplo aquí. Si tú compras pan y leche para la familia y azúcar para mí y para mis hijos. Observen en este ejemplo. Entonces, tengo aquí este. Que es el sujeto tú y el verbo compras. Aquí empieza mi diagrama. ¿Ok? ¿Qué compra? Pan y leche. Entonces, aquí están mis objetos directos. Objeto directo uno. Objeto directo dos. Y el conectivo ahí flotando. Y hay solo un objeto indirecto. Entonces, vuelvo a unir. Y aquí la línea para la familia. ¿Ok? Borro esto para que no los confunda. Entonces, ya construí eso. Y luego tengo un tercer objeto directo acá. Y azúcar. Pero tengo dos objetos indirectos. Para mí. Y para mis hijos. Así que daría más o menos una oración que ejemplifica la de arriba. Y ahí hice mi diagrama estructural. Donde ya tengo varios complementos. Tengo tres complementos directos. Que son estos tres. Uno, dos, tres. Y luego tengo un objeto indirecto para el primero. Y tengo dos objetos indirectos para el segundo. Que son estos. ¿Está claro? Ese sería en el caso de que tuviéramos varios complementos. ¿Ok? Tercer escenario. Si en la oración los modificadores aparecen antes, 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 antes. Eso es importante. Antes que el núcleo. Entonces se diagraman arriba. Entonces si aparecen antes, se ponen arriba. Y si aparecen después, se ponen abajo. Ejemplo. Entonces tenemos un enunciado aquí. Digamos así. Luis. O vamos a ponerle hombre. El hombre. El hombre. Alto. Visita. Por cortesía. Por cortesía. Al buen vecino. Observen en este enunciado. Entonces tenemos aquí el hombre. Adjetivo. Alto. Visita es el verbo. Por cortesía es un circunstancial. De modo. Al buen vecino es un objeto directo. Ahora vamos a modificar. Vamos a hacer el diagrama de esa oración. ¿Ok? Lo voy a diagramar. Por cortesía. Por cortesía. Por cortesía. Al hombre. Alto. Aquí voy a borrar esto. Entonces observen. Mi diagrama quedaría así. El hombre es el sujeto. Voy a... Ahí está. Permítanme. Entonces yo diagramo así. Escribo la línea. El hombre. La palabra alto es un adjetivo que modifica hombre. Por lo tanto, como aparece después, entonces pongo aquí alto. Y baja de aquí. Y luego aquí se separa el verbo del sujeto. Visita es el verbo. Por cortesía aparece después del verbo. Entonces, por cortesía, va abajo. Porque todo lo que aparece después del verbo se pone abajo. Entonces yo pongo aquí. Del centro. No de aquí. Ni de aquí. Sino del centro. Baja del centro. Por cortesía. Aquí lo diagramo así. Al buen vecino. Este es el objeto directo. Al buen vecino. Pero en realidad, el objeto directo estrictamente hablando es vecino. La palabra buen es un modificador. Entonces, yo lo diagramo así. Al vecino. Pero como bueno aparece antes, se pone arriba. Entonces pongo acá al buen vecino. Y de aquí del centro saco la línea hacia arriba. Si en lugar de decir el hombre alto dijera el gran hombre, entonces gran lo pondría yo aquí arriba. Gran. Y lo puedo poner así. O incluso lo puedo poner para el otro lado. Pero así lo voy a dejar. ¿Por qué lo pongo arriba? Porque yo digo el gran hombre. No digo el hombre gran. Gran aparece antes. Por lo tanto, lo escribo arriba. Si apareciera después, lo escribiría abajo. Entonces, así ustedes pueden ver en este ejemplo. Si dijera el gran hombre, por cortesía visita, entonces en ese caso yo pondría acá arriba, por cortesía. Así yo sé en mi diagrama que en la Biblia, en el texto, esto aparece primero y esto después. Esto aparece primero y esto después. Esto primero y esto después. O si estuviera acá abajo, esto aparece primero y esto después. Entonces, así hago yo la clarificación dentro de mi diagrama gramatical. El orden de la oración en el texto bíblico. Una última aclaración en cuanto al diagrama. Las palabras conectivas. Yo les dije que las palabras conectivas flotan. No llevan línea aquí. No llevan línea en el diagrama. Solo flotan. Y flotan encima del inicio de cada oración nueva. Si aquí está el sujeto, el verbo, el objeto directo y el objeto indirecto. Entonces, y esta oración fue introducida por una palabra conectiva, un por tanto, así que, por qué, para qué, de tal manera, lo que sea. Entonces yo escribo aquí la palabra conectiva arriba. Por ejemplo, yo diría, así en el ejemplo. Porque Dios amó al mundo. Entonces pongo aquí arriba, de tal manera. Y así quedaría mi diagrama. Dios amó al mundo de tal manera. De tal manera amó Dios al mundo. Que, entonces, eso vendría aquí abajo. Que, el conectivo, y aquí. Que Dios, entre paréntesis, envió a su hijo. Y así seguiría el diagrama. Ahora voy a explicar una última cosa. Hay veces que cuando yo estoy haciendo mi diagrama, y eso no lo incluía aquí, pero se los voy a incluir. Es una nota que me acabo de dar cuenta que me hizo falta aclarar. Pero ahorita se las voy a, se las voy a aclarar. Observen lo siguiente. Y aquí voy a agregar una diapositiva. Para poderlo dejar claro. Entonces, si en su diagrama estructural, ustedes encuentran una oración, como la que acabo de decir. Juan 3.16 dice, ustedes conocen el pasaje. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego dice, que envió a su hijo unigénito, para que todo aquel... Y ustedes saben ahí el resto del versículo. ¿Ok? Ahora, quiero que observen esto. Aquí encuentro el verbo amó y el verbo envió. Dios es el sujeto del verbo amó. Al mundo es el objeto directo. Este es un pronombre relativo. Me está conectando. ¿Cómo amó Dios al mundo? ¿Ok? Esta es una oración subordinada. Todo esto es una oración subordinada del verbo amó, que me explica el modo. Es una cláusula subordinada, cláusula subordinada de modo. Porque me dice, el modo en que Dios expresó su amor. Entonces, pero lo curioso es que para este verbo envió, no hay un sujeto claro. Yo sé que el sujeto es Dios, pero no está explícito, es implícito. Pero, acuérdense lo que dijimos, una cosa es explícito, eso es escrito, y otra cosa es implícito. No está escrito, pero está. Porque el verbo envió me dice que su sujeto es tercera persona del singular, un sustantivo o un pronombre, que en este caso es Dios. Entonces, cuando yo estoy diagramando algo, si en mi diagrama encuentro palabras implícitas, que no están escritas, pero que sí son parte de la oración, yo las diagramo entre paréntesis. Yo lo diagramo así más o menos. Dios envió a su Hijo unigénito. Así quedaría el diagrama. Y aquí Dios está en paréntesis porque no está en el texto, pero lo suplo para que en mi diagrama quede claro cuál es el sujeto. Entonces, palabras implícitas que no están en el texto, pero que es obvio que están en el texto, sin estar escritas, son parte del original, pero no lo podemos ver porque son elipsis, es decir, están omitidas por propósitos de enseñanza. Las pongo entre paréntesis. Las pongo entre paréntesis pueden ser tanto sustantivos como verbos. Les voy a dar un ejemplo ahora con un verbo. Digamos que... Ustedes encuentran un pasaje como este en Colosenses 2. Dice... Dice... Porque... Porque... Fuisteis... Sepultado. Fuisteis... Sepultados... Juntamente... Con él. Lo voy a poner acá. Con él. Entonces, aquí tengo yo la palabra conectiva ¿Por qué? ¿Por qué? Y tengo el verbo. Entonces, tengo este así. Fuisteis sepultados juntamente con él. Pero no hay sujeto. Y este es vosotros. Y luego lo pongo entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque... Porque no está escrito. Vosotros fuisteis sepultados con él. O juntamente con él. Y luego aparece más adelante. Y resucitados. Nada más así dice. Y resucitados. Entonces, ahora... Nada más dice un participio resucitado. Ado. Es un participio. Pero yo sé. Porque es obvio por el contexto. Que el verbo que le falta es... Fuisteis. Y el sujeto es el mismo. Vosotros. Entonces, modifico mi diagrama y queda así. Y aquí pongo... Vosotros. Vosotros. Que es implícito. Va entre paréntesis. Luego la línea que cruza. Fuisteis sepultados. Aquí está el verbo número uno. Y el verbo número dos. Fuisteis resucitados. Pero fuisteis no está en el original. Nada más dice resucitados. Pero sí está. Aunque yo no lo puedo leer. Es obvio que está porque el contexto me dice que es el mismo verbo. Fuisteis. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el punto? Yo lo hubiera llamado la letra F. Vamos a ponerlo aquí. La letra F. La aclaración F. Sería... Las palabras implícitas en el texto se colocan entre paréntesis en el diagrama. Y ya les di el ejemplo siguiente. Que fue ese. ¿Ok? Bueno.